Chau amigos y fans italianos, tengo una gran noticia para darles, yo estoy muy 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 contenta de anunciarles esto El 18 de septiembre muy pronto voy a estar con ustedes en Milán a partir de las 4 de la tarde en el punto de venta Mondadori de Piazza del Duomo Voy a estar firmando mi disco ZOI, presentando este disco nuevo en su hermosa ciudad, en su hermoso país, nos vemos ahí, los espero